Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz sabadito, gracias a todos por acompañarnos en un nuevo video. Bien, vean, esta noticia se estuvo haciendo tendencia en redes sociales, especialmente en X, y yo les voy a leer esta nota que dice así. Su nombre es Freddy Omar Hernández, es un joven abogado que ante la falta de oportunidades trabaja vendiendo chocolates en buses del país. Generalmente se mantiene en la terminal de Occidente y aunque reciente no ejercer su profesión, tiene que sacar adelante a sus tres hijos y por eso se sube a cada bus con las mejores ideas para promover su venta. Algún día verás tus sueños convertirse en realidad buen hombre, le dicen. Y vean, acá está, este es el señor Freddy y pues aquí está su título, miren, ahí está. Bien, eso decía esta nota. Ahora vean este video que compartieron por acá con respecto siempre a Don Freddy. Abogado salvadoreño decide vender dulces en los buses para poder salir adelante al no tener oportunidades de trabajo. Veamos este video. Cancele 35 centavos, cancéleme un dólar, no se lleve tres. Freddy es vendedor de chocolates. Hay días buenos en que pues se gana unos 10 dólares o 12 dólares, ¿verdad? Y hay días malos en que sí solo sale para la comida unos 7 dólares. Soy licenciado en ciencias jurídicas de la Universidad de El Salvador. Lo escuchó bien. Dicho en otras palabras, Freddy es abogado, pero decidió salir a vender ante la falta de oportunidades para desempeñar su profesión. Yo también pues sé que si hemos hecho el esfuerzo de llegar hasta la meta de de graduarnos es para estar trabajando de lo que hemos estudiado, ¿verdad? Y agrega que está orgulloso. En esta terminal logró hacer amigos sin dificultad. Lo consideran una persona respetuosa y luchadora, sobre todo porque la mayoría sabe que sus esfuerzos son para sacar adelante a sus tres hijos. En varias ocasiones, a personas de escasos recursos, Freddy les ha brindado sus servicios de abogado sin cobrar. Confiesa que por momentos se siente triste por no ejercer, pero confía que el gran día llegará. El 70% no encuentra trabajo, el otro 20% no trabaja de lo que ha estudiado y solo el 10% trabaja de lo que efectivamente ha estudiado. Pues sí, una de mis metas reales es poder encontrar un puesto laboral en el que yo pueda desenvolverme en la rama de derecho que a mí me gusta. Mientras tanto, seguirá ofreciendo chocolates en estas unidades porque sabe que es un trabajo honrado que le permite llevar sustento a casa. Bien, ahí usted podía conocer parte de la vida de Don Freddy. Sin duda alguna, pues muchos salvadoreños han pasado por lo mismo, se han graduado de la universidad y el título nada más lo han tenido que poner de adorno en la pared porque lastimosamente pues las oportunidades han estado muy escasas en nuestro país. Ahora quiero presentarles lo siguiente y es que vean el fiscal Rodolfo Delgado reaccionó con esta nota que yo les leía y dice así Si alguien lo conoce, díganle que lo esperamos el lunes con su hoja de vida en cualquiera de las 19 sedes fiscales. Le ofrezco la oportunidad de aplicar a una posición dentro de la Fiscalía General de la República sometiéndose a las pruebas de ingreso correspondientes. Así que señor Freddy Hernández, acá el fiscal le está haciendo el llamado para que este día lunes usted se pueda acercar a cualquiera de las 19 sedes fiscales con su hoja de vida en la mano actualizada y así pues poder tener la oportunidad de aplicar a una posición dentro de la Fiscalía General de la República y esperamos que así como el fiscal está confiando en este señor, pues también muchos otros funcionarios lo hagan con tanta gente desempleada que hay en nuestro país. Hay muchas personas que se graduaron de la universidad y pues lastimosamente no encuentran trabajo. Esto no es nuevo, obviamente se ha visto casi siempre, pero qué bueno se ve de parte de un funcionario público que se tome el tiempo para ver este tipo de publicaciones y brindarle su mano amiga a estos salvadoreños que necesitan sacar adelante a su familia. Así que por acá les dejo esta nota, por aquí le dicen al fiscal, ojalá le llegue el mensaje y buena suerte, éxitos joven abogado y así, muchas otras cosas más. Bien, les dejo esta nota y hoy vamos a cambiar. El día de ayer yo les estaba mostrando este video que habitantes de la colonia Campos Verdes 2 de Lourdes Colón grabaron el momento exacto en que se formó esta cárcava en la calle principal tras las intensas lluvias que se estuvieron viviendo. Miren, ahí está, les decía que esta cárcava estaba, o sea, muy peligroso señores, miren. Menos mal que no iba pasando por ahí nadie, bueno, algún carro o alguien pues que se fuera en ese hoyo porque sí está peligroso. Ahí estuvieron los vecinos haciendo el llamado para que las autoridades se hicieran presente y pudieran ayudarles con respecto a esta cárcava. Bueno, el Ministerio de Obras Públicas comentaba lo siguiente. Una cárcava que se formó en la calle principal de la urbanización Campos Verdes 2 en Colón ha puesto en riesgo la vida y movilidad de las familias y acá ellos ya comparten fotografías de cómo están trabajando y cómo pues están apoyando a las personas que viven en la urbanización Campos Verdes 2 en Lourdes Colón. Miren, ahí puede ver usted, ya se está interviniendo este hundimiento en la calle de la urbanización. Pero vean, ahí ya se está trabajando y la verdad pues que se necesita verificar muy bien qué es lo que sucedió. Con respecto a este tema, el Ministro de Obras Públicas explicaba cómo colapsó una tubería de aguas negras y que también pues colapsó la de aguas lluvias en ese lugar y que eso fue lo que provocó que se llegara a formar esta cárcava. Pues hoy nos encontramos en Campos Verdes, en el sector de Lourdes, donde colapsó una tubería de aguas negras, también colapsó tubería de aguas lluvias en este lugar y eso pues generó una cárcava, un agujero que tenemos en este sector que pues está afectando a diferentes familias que viven en esta zona. En este momento pues hemos empezado con los trabajos de reparación de las tuberías, vamos a cambiar una tubería de 72 pulgadas aproximadamente, vamos a poner una tubería nueva, con mejores condiciones para que no vuelva a ocurrir lo mismo y pues posteriormente a ese cambio de tubería, que el día de mañana pues esa tubería ya va a estar colocada, mañana mismo pues vamos a estar ya rellenando la calle. Posteriormente a que lleguemos a un 50% del nivel de la calle, vamos a terminar colocando una tubería de aguas negras, que esto pues lo va a hacer una compañía que se encuentra en esta zona porque en esta zona pues es una compañía privada el que ve el tema de saneamiento y pues posteriormente a eso pues vamos a terminar el relleno. Nosotros esperaríamos que este fin de semana ya tengamos a nivel de la calle este lugar y pues posteriormente solo coloquemos ya la carpeta fáltica y que a más tardar entre domingo y lunes la carpeta fáltica ya va a estar colocada en este lugar y las familias no van a tener problemas con la circulación. Vamos a hacer todo lo humanamente posible. Bien señores, qué bueno que atendieron el llamado rápido al Ministerio de Obras Públicas y se pusieron a trabajar. Acá el ministro explicaba qué es lo que sucedió y cómo se está apoyando a esta urbanización y cómo pues se pretende prácticamente remendar todo ese bollo que se hizo, toda esa cárcava que se hizo. Ahí se están poniendo las pilas los miembros del Ministerio de Obras Públicas para poder ayudarles a estas personas. Así que por acá les dejo esta información. Como siempre, gracias a todos los que nos acompañan en cada video, en cada transmisión. Abracitos para todos y nos vamos a estar viendo y escuchando más tarde. Hasta la próxima.